La B y la G de Batial, el nombre artístico de una estrella difícil de clasificar. Una mujer empoderada, que te hace mover el culo y pasártelo bien. Me ponen Batial y es que es como felicidad, ¿sabes? Actúo anoche en Madrid ante 15.000 personas. Madrid siempre es una ciudad que desde que empecé siempre me ha apoyado muchísimo y también emocionada de poder presentar un show nuevo, canciones nuevas, adelantar mi disco. Ese disco se llamará La Gioia, su quinto álbum después de varios éxitos. Mercadona o Zorra. Todos llegaron después de que ella se autoprodujera sus canciones en casa. Súper mal, el outfit fatal, mi cara fatal, yo cantando muy mal, bailando muy mal. De ahí es de donde vengo, de ahí empecé. Las chicas sacaban sus videoclips que grababan en la calle, tampoco se lo creía. Yo solo te bailo a ti, que es de la canción Fiebre. Es un placer conocerte. Tu propuesta no mola, no es una cantante de verdad. Ver que la gente viene a verme es una clara señal de que algo estoy haciendo bien. Quevedo la acompañó anoche. Cantaron Real G, sinónimo de auténtico, como el estilo de Batial. Para su origina no la robe, traigo lo que, eh. Conduciendo para el party sin tener carne. Con la...